Por otra parte, en el aeropuerto de Catamayo se han tomado las respectivas medidas de seguridad para evitar que pasajeros que presenten síntomas pueden asociarse con el coronavirus, a pesar de que ya existen siete casos en el país. En Loja se realizan los protocolos respectivos en entradas y salidas hacia la provincia. En el aeropuerto de Catamayo las medidas de seguridad se han intensificado. Personal que labore en las estaciones del lugar utiliza mascarillas y los ciudadanos que van a viajar. Lorena Costa, gobernadora de la provincia, dice que es necesario tomar medidas urgentes tal como lo ha establecido el gobierno nacional ante esta alerta. Es una garantía de que se está cumpliendo esta norma, este protocolo de prevención y eso hay que comunicarle entonces a la ciudadanía que estamos cumpliendo, repito, ese protocolo. Esto nos genera calma, nos da seguridad. A la llegada de vuelos, un equipo del Ministerio de Salud realiza la revisión tome la temperatura y datos de quienes hacen su arribo. Para algunos la medida está bien y les da seguridad. Una medida necesaria para que se tomen todas las precauciones debidas. Ahora, ¿esto le genera a usted confianza, seguridad? Sí, por parte, porque las personas que no presentan cierta más no van a mostrar nada al momento de tomar la temperatura. Sí, excelente, súper bueno, se los solicitan. ¿Le da necesario? Sí. ¿Da confianza y seguridad a la ciudadanía? Sí, un poco, algo. Mientras tanto, otros dicen que es demasiado tarde, tomando en cuenta que ya hay personas contagiadas. Los controles debían hacerse hace 20 días y hasta el miércoles de la semana pasada que llegó un sobrino mío internacional, nadie le tomó ni la temperatura. Así es que es demasiado tarde. Ya cuando se presenta el mal, se hacen los que controlan. Además, se dan charlas a quienes van a viajar. Esto lo hacen también equipos del Ministerio de Salud. Gracias. Gracias.